Con 11 años recién cumplido, mi viejo ya me llevaba a ensayar uno o dos veces por semana con los mejores. Sin saberlo, me estaba preparando para el campeonato de Malambo más importante que existe, el Festival Nacional de Malambo en la ciudad de Laborde. Allí los bailarines tienen un código inquebrantable. El que se consagra campeón no debería zapatear más competitivamente por el resto de su vida. Llegar a lo más alto se transforma al mismo tiempo en el final de tu carrera. Mi nombre es Facundo Arteaga, soy de La Pampa y estuve muy cerca de esa gloria. ...representando a la provincia de La Pampa, Facundo Arteaga. ... ... ... ... ...